Pues vamos a arrancarnos con unas deliciosas calabazas rellenas, me encanta esto porque sirve de guarnición, también sirve de cena, es una opción muy saludable también para aquellos que son ovo, lacto o vegetarianos, es una receta rica, fresca, nutritiva, de todo, entonces ahí les van los ingredientes para que noten ahí en casita lo que van a necesitar. Vamos a utilizar unas que serán unas tres calabacitas partidas por la mitad y ahuecadas al centro, también le vamos a poner una cuchara de aceite de oliva, sal y pimienta a su gusto, una y media tazas de queso ricota o en su defecto puede ser algún queso fresco que ustedes prefieran, una taza de hojas de albahaca que esté picadita finamente, también media taza de hojas de perejil picadas finamente, un cuarto de taza de queso parmesano que esté ralladito y un limón, entonces vamos a colocar las calabazas, no pues entran tres y entonces van a ponerle un poco de aceite de oliva a sus calabazas con un atomizador, salpimentamos y aquí vamos a agregar, ay me choca hacer esto, siempre hago lo mismo, el queso ricota, que también puede ser más, ay mira, ni necesité la palita, puede ser más carpone o puede ser, pues no sé, algún quesito aguado que encuentre, pues oye, queso de cabra está, suena bien, eh, suena muy bien. Vamos a agregarle las hojas de albahaca, vamos a agregarle también las de perejil, vamos a poner el jugo de limón y vamos a mezclar para que se incorpore todo, vamos a rellenar nuestras calabacitas con este queso, bueno, le ponemos quesito parmesano para gratinars, ¿saben qué pueden hacer también? Si tienen consomé de pollo, ¿tenemos consomé de pollo por ahí tantitititito? Gracias a Moit, entonces le vamos a poner, chéquense, eh, ande pues, con permiso, tantito, como si fuera un baño María, poquita, nada más que esté abajo, y ahora sí, compers, vámonos al horno, 200 grados, y pues hasta que se cozan las calabazas, ¿qué, 30 minutos? ¿va? 30 minutos. ¡Acompeñenme un corte, no se vaya! ¡Regresamos!